Hoy de Bram Stoker leemos su novela corta de título La cadena del destino. Este relato contiene elementos precursores de Drácula, sobre todo la imagen del fantasma que, acompañado por tres brujas, aparece por las noches en el dormitorio del protagonista, como hará veinte años después el vampiro con las tres mujeres vampiro. Ahora, sin más, damos comienzo. Espero que te guste. La cadena del destino. Un cuento de Bram Stoker. El aviso. El día que llegué a Scarpe era tan tarde que apenas me di cuenta del aspecto exterior de la casa, pero, por lo que pude apreciar a la débil luz del crepúsculo, se trataba de un edificio majestuoso, de aspecto bastante antiguo y construido en piedra blanca. Sin embargo, al atravesar el pórtico, pude apreciar más cerca su belleza. En el vestíbulo ardía una gran chimenea y todas las habitaciones y pasillos estaban iluminados. El vestíbulo podía ser, por su tamaño, el de un palacio, y daba una escalera de roble oscuro, tan ancha y empinada que casi podía subir por ella un carruaje. Las habitaciones eran espaciosas de techos altos y con las paredes revestidas de roble negro igual que la escalera. Este oscuro material habría hecho que la casa pareciera terriblemente lóbrega, de no ser por lo espacioso y alto de las habitaciones y los pasillos. La impresión que causaba era una acogedora combinación de calidez y estilo. Las ventanas estaban encajadas en profundos alfeizares y, en la planta baja, casi llegaban desde el suelo hasta el techo. Las chimeneas eran de estilo antiguo, grandes y con tallas de roble macizo, que representaban escenas de la historia sagrada. A ambos lados de la misma se erguían dos atizadores de hierro macizo con forma de perro. Era justo el tipo de edificio que hubiera emocionado a Washington Irving o a Nathaniel Hawthorne. Hacía poco que habían restaurado la casa sin olvidar por ello las comodidades y le habían añadido todas aquellas mejoras que pudieran hacer más acogedoras las habitaciones. Las viejas ventanas de hojarrón boidal, que probablemente databan de la época isabelina, habían sido sustituidas por otras de vidrio mucho más prácticas y, de idéntica manera, se habían incorporado otros muchos cambios, pero se había hecho con tan buen gusto que nada de lo antiguo desentonaba con lo moderno. Se había conseguido una armonía de conjunto. Pensé que no era nada extraño que la señora Trefort se hubiera enamorado de aquel lugar nada más verlo. Sólo le bastó decir que le gustaba para que su marido se lo comprara, pues era lo suficientemente rico para permitirse casi cualquier cosa que pudiera conseguirse con dinero. Era un hombre de buen gusto, pero, en este aspecto, se sentía inferior a su mujer, por lo que ni se atrevía a llevarle la contraria en algo en lo que hubiera que elegir o dar su opinión. Sin lugar a dudas, la señora Trefort tenía el gusto más refinado que he visto nunca y, curiosamente, ese buen gusto no se limitaba a una rama específica del arte. Ni escribía, ni pintaba, ni cantaba. Pero sus amigos jamás ponían en entredicho sus opiniones sobre literatura, pintura o música. Parecía como si la naturaleza le hubiese negado el don de expresarse en cualquiera de estas artes, pero, a cambio, le había concedido el talento de distinguir lo auténtico y lo bello. Era toda una experta en el buen gusto, en el arte de la vida diaria. Su marido solía decir en tono de broma que estaba seguro que su ascendente era Libra, porque todo lo que decía y hacía mostraba un equilibrio perfecto. El señor y la señora Trefort hacían una pareja perfecta. No parecían dos personas distintas, sino una sola. Tenían algo del concepto francés de marido y esposa. Lo menos que podían ser era amigos, pues les unían una serie de lazos indisolubles que les obligaban a compartir tanto las alegrías como las penas. Lo primero compensaba con creces lo segundo. Eran tan alegres que sabían disfrutar de todo, incluso sabían encontrar consuelo cuando los golpeaba la mala suerte. A pesar de todo, por debajo de esa fachada de felicidad discurría un hilo de preocupación que afloraba en el momento menos pensado para volver a desaparecer de nuevo. pero que le daba un tono apagado a todo el tejido. No tenían hijos. Había en ellos una sombra de tristeza, pero, llegado el momento, su dolor se convirtió en un aliento que se transformó de nuevo en calma y dejó a su paso un deseo desconocido. Había algo de sencillez y santidad en su forma de sobrellevar aquella existencia solitaria. Una casa sin niños siempre resulta triste para quienes se aman de verdad. El suyo no era el deseo impaciente y frustrado de aquellos cuya unión es estéril. Vivían en esa resignación sencilla, paciente y desesperanzada de quien se ha dado cuenta de que una pena compartida une más que muchas alegrías. Solo con ver la forma en que me trataban pude percibir el calor de sus corazones y su fuerte sentimiento paternal. Desde que estuve enfermo en la universidad, momento en que la señora Trevor apareció ante mis febriles ojos como un ángel. Sentí como el cariño hacia mí se apoderaba de sus corazones. Nadie puede imaginar mi gratitud hacia una dama que, por el simple hecho de enterarse por un amigo de la universidad de que yo estaba enfermo y solo, vino y me cuidó día y noche hasta que me desapareció la fiebre. Cuando tuve fuerzas suficientes para moverme, me llevó al campo donde el aire puro, la atención y los cuidados me hicieron sentir más fuerte que nunca. Desde aquel entonces me convertí en un invitado habitual en casa de los Trevor y, a medida que pasaban los meses, me fui dando cuenta de que me querían cada vez más. Durante cuatro veranos seguidos pasé las vacaciones en su casa. Cada año sentía que, cuando el señor Trevor me daba la mano, lo hacía cada vez con más cordialidad, y el beso que su esposa me daba en la frente a modo de saludo me hacía más tierno y maternal. Su cariño hacia mí era tal que, en el fondo de sus corazones un lugar sagrado para ambos, me amaban como a un hijo. Aquel muchacho solitario cuyo cariño hacia sus mejores amigos de juventud se había ido afianzando con el tiempo, les había devuelto ese amor con creces. Yo mismo me avergonzaba de todo lo que los quería y dolatraba a la señora Trevor, como antes había adorado a mi madre, a la que perdí siendo muy joven y cuyos ojos veía brillar algunas veces sobre mí en sueños como si fueran estrellas. Es curioso lo tímidos que podemos llegar a ser en todo lo relativo a nuestros sentimientos. Tan solo porque nunca había sido capaz de decirle que la quería como a una madre y tampoco ella me había dicho que me quería como a un hijo, la miraba con cierto aire de sospecha que solo era producto de mi imaginación. Incluso, en algunas ocasiones, evitaba pensar en ella, pero, cuando el sentimiento de cariño se hacía demasiado intenso como para poder desterrarlo, entonces, pensaba en ella en silencio y la quería cada vez más. Mi vida era tan solitaria que me aferraba a aquella mujer como si fuera el único ser al que pudiera amar. Claro que yo también quería a su marido, pero nunca pensaba en él de la misma manera. Los hombres se muestran menos su afecto e incluso les cuesta reconocer el cariño que se tienen. La señora Trevore era una excelente afintriona. Sus invitados, hasta la más mínima visita inesperada, eran siempre bienvenidos. Como es fácil de imaginar, tenía mucho éxito entre todas las clases sociales, pero lo más sorprendente es que también lo tenía entre los dos sexos. El que te aprecie en las mujeres siendo tu mujer no es sino una demostración de lo que vales. Los campesinos a los que visitaba decían que era un ángel y que llevaba consuelo por dondequiera que pasaba. Ella sabía cómo comportarse con los pobres. Los ayudaba con dinero, pero nunca ofendía sus sentimientos. Todos los jóvenes la idolatrapan. Sentía una gran curiosidad por saber la clase de sitio que sería Scarp, pues, para darme una sorpresa, no me habían contado nada, salvo que debía esperar y juzgar por mí mismo. Durante mucho tiempo había anhelado aquella visita con una mezcla de expectación y curiosidad. Cuando entré en el vestíbulo, la señora Trevor salió a darme la bienvenida y me besó en la frente, como era habitual en ella. Algunos de los viejos criados se acercaron sonriendo, me hicieron reverencias y dieron la bienvenida al señorito Frank. Estreché la mano de varios de ellos mientras su señora observaba la escena con una sonrisa de satisfacción. Cuando nos disponíamos a entrar en un cómodo salón donde estaba puesta una mesa con todo lo necesario para una agradable cena, la señora Trevor me dijo Estoy muy contenta de que hayas vuelto tan pronto, Frank. No tenemos ningún invitado más en casa, así que creo que te vas a sentir bastante solo con nosotros durante unos cuantos días. Puede que esta tarde también te sientas solo, pues Charlie tiene una cena en West Home. Le dije que estaba encantado de que no hubiera nadie más en Scarpe, pues prefería estar con ella y su esposo antes que con ninguna otra persona en el mundo. Sonrió y dijo Frank, si cualquier otra persona me hubiera dicho eso lo hubiera tomado como un cumplido, pero sé muy bien que siempre dices lo que sientes. No está mal estar a sola durante dos o tres días con un par de viejos como Charlie y yo, pero espera a que llegue el jueves y te parecerá que has estado perdiendo el tiempo. —¿Por qué? —le pregunté. —Frank, ese día va a llegar una joven para quedarse aquí conmigo y voy a intentar que te enamores de ella. Yo respondí jocosamente. —Oh, muchas gracias por sus amables intenciones, señora Trevor, pero suponga por un momento que es imposible, por mucho que quieras que algo ocurra, si no ha de ocurrir, no ocurrirá. —Frank, no seas tonto. No voy a hacer que te enamores contra tu voluntad, pero creo y espero que ocurra. —Bueno, yo espero no causarle un disgusto, pero todavía no he oído hablar bien de una persona sin que luego me lleve una decepción al conocerla. —Frank, ¿acaso he hablado yo bien de alguien? —Bueno, soy bastante vanidoso como para pensar que si usted dice que me voy a enamorar de ella, eso se trata más bien de una alabanza indirecta. —Frank, querido, qué modesto te has vuelto, una alabanza indirecta, tu humildad me conmueve. —¿Puedo preguntar quién es la dama para la que soy un buen partido? —No creo que deba decírtelo, ya que has dudado de tus cualidades, además, eso podría disminuir el efecto que va a causar en ti cuando te la presente. Si consigo mantener tu curiosidad, será un punto a mi favor. —De acuerdo, supongo que solo me queda esperar. —Muy bien, Frank, te lo diré. —No es justo hacerte esperar, se trata de la señorita Fostering. —¿Fostering? ¿Fostering? Ese nombre me suena. Recuerdo haberlo oído en alguna parte hace mucho tiempo, si no me equivoco. —¿De dónde es? —Su padre es el reverendo de Norfolk, pero pertenece a la familia Warbiskscheid. Yo la conocí hace algunos meses en Winthrop, la propiedad de Sir Harry Blunt, y nos encariñamos y llegamos a ser grandes amigas. le hice prometer que me haría una visita este verano, así que su hermana y ella vendrán el jueves para quedarse unos días. —¿Y puedo atreverme a preguntar cómo es? —Puedes preguntar todo lo que quieras, Frank, pero no voy a responderte, no voy a intentar describírtela, debes esperar y juzgar por ti mismo. —¿Esperar tres días enteros? —dije yo. —¿Cómo voy a hacerlo? —Por favor, dígamelo. Pero no conseguí hacerle cambiar de idea. A lo largo de la tarde intenté varias veces averiguar algo más sobre la señorita Fostering. Sentía una gran curiosidad, pero la única respuesta que pude obtener fue —Espera, Frank, y juzga por ti mismo. Al ir a darle las buenas noches la señora Trevor me dijo —A propósito, Frank, a partir de mañana tendrás que cambiar de habitación. Va a haber tanta gente en la casa que no puedes tener una habitación doble para ti solo. Les daré tu habitación a las señoritas Fostering y tú te subirás a la segunda planta. Ahora quiero que veas tu nuevo cuarto. Tiene unas vistas románticas y conserva el viejo mobiliario que había aquí cuando llegamos. Hay varios cuadros que merece la pena que veas. El dormitorio era una habitación inmensa, demasiado grande para ser un dormitorio, con dos ventanas que se abrían a ras de suelo, como las de los comedores y los salones. El mobiliario era de estilo antiguo, aunque no lo bastante para llamar mi atención. De las paredes colgaba muchos cuadros, retratos, la casa estaba lleno de ellos y paisajes. Solo les eché un vistazo. Los miraría con más detenimiento por la mañana. Luego me fui a la cama. En la habitación había una chimenea y, tumbado en la cama, me quedé ensimismado contemplando las sombras de los muebles que revoloteaban por las paredes y el techo mientras las llamas saltaban y caían y los rescosos al rojo vivo se volvían blancos. Intenté hacerme con las riendas de mis pensamientos, pero estos giraban una y otra vez en torno a un único tema, la misteriosa señorita Fotherín, de la que tenía que enamorarme. Estaba seguro de haber oído su nombre en alguna parte y, a ratos, creía tener vagos recuerdos de un rostro infantil. Deseaba salir de ese estado. Cuando lograba reunir mis pensamientos dispersos, parecía como si hubiera cambiado de idea. No podía recordar ni cuándo ni dónde había oído aquel nombre, ni siquiera la expresión del rostro de la niña. Debía de haber sido hacía mucho, mucho tiempo, cuando yo también era niño. Mi madre aún vivía. Mi madre. Madre. Mi madre. Madre. De repente, me encontré medio despierto repitiendo una y otra vez aquella palabra madre. Luego, caí dormido. Creo que me desperté de golpe con esa pequeña sensación que a veces tenemos al salir del sueño, como si alguien hubiera estado hablando junto a nosotros en la habitación y el eco de su voz permaneciera todavía en ella. Todo estaba en silencio y el fuego ya se había apagado. Miré por la ventana que estaba justo frente a los pies de mi cama. Fuera vi una luz que, poco a poco, se fue haciendo cada vez más brillante hasta que la habitación quedó iluminada como si fuera de día. La ventana parecía un cuadro enmarcado por la cornisa que estaba entre los pies de la cama y las columnas macizas envueltas en cortinas. Con la luz eché un vistazo a la habitación, pero no había cambiado en nada. Todo estaba como antes. Sin embargo, algunos muebles y algunos objetos de adorno llamaron ahora más mi atención. De entre ellos destacaba una cama que estaba atravesada en la habitación y un viejo cuadro que colgaba a sus pies de la pared. Como la cama era idéntica a la mía, miré el cuadro. Lo observé de cerca con gran interés. Parecía antiguo. Era el retrato de una joven tras cuyo rostro amable y alegre se podía ver una persona reflexiva que sentía casi pasionalmente. En algunos momentos según contemplaba se me vino a la cabeza la Beatriz de Shakespeare y, hasta una vez, pensé en Beatriz en sí, pero quizá la asociación de ideas se debía solo a la similitud entre ambos nombres. La luz de la habitación se iba haciendo cada vez más intensa así que miré de nuevo por la ventana para averiguar de dónde provenía y vi una imagen deliciosa. Había tres niños adorables que parecían flotar en el aire. Era como si la luz procediera de un punto lejano tras ellos y, a su lado, había algo sombrío y oscuro que hacía aumentar aún más el resplandor de los pequeños. Los niños parecían sonreír algo que había en mi habitación. Siguiendo sus miradas vi que sus ojos se dirigían hacia la otra cama. Allí, aunque suene extraño decirlo, apoyada sobre la almohada estaba la cabeza que yo había contemplado en el cuadro. Miré a la pared pero el marco estaba vacío. El lienzo había desaparecido. Entonces volví a mirar hacia la cama y allí vi a la joven dormida. La expresión de su rostro cambiaba constantemente como si estuviera soñando. Mientras la observaba, su rostro reflejó una repentina expresión de terror. Se levantó como una sonámbula, con los ojos abiertos y miró fijamente por la ventana. Yo también miré hacia allí y me quedé helado. Algo había cambiado de una manera misteriosa. Las figuras continuaban allí pero sus rasgos y su expresión eran bastante distintos. La inocencia infantil de los niños había dejado paso a la malignidad. Habían envejecido y lo que yo tenía delante de mí en ese momento no eran sino tres brujas decrépitas y deformes. Pero mil veces peor que aquella metamorfosis era la masa oscura que estaba cerca de ellas. De una nube densa e indefinida surgió una sombra que fue tomando forma. A medida que miraba aquella masa se fue haciendo cada vez más oscura y compacta hasta que sólo su visión me hizo estremecer. ¡Era el fantasma del diablo! Se hizo un silencio mortal. Podía oír los latidos de mi corazón. El fantasma habló con las otras figuras. Las palabras parecían salir de sus labios de forma mecánica, inexpresiva. Mañana 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 el más bello y mejor. Era tan horrible que me asaltó una pregunta. ¿Sería capaz de mirarlo cara a cara sin la ventana? ¿Se atrevería alguien a ir junto a esos demonios? Una risa cruel estridente diabólica que llegaba del exterior pareció responder a mi pregunta. Pero además de la risa oí otro sonido. Era una voz triste, dulce y desesperada que atravesaba la habitación. ¡Ay! Estoy sola. No hay nadie cerca de mí. No hay esperanza. No hay esperanza. Me volveré loca o moriré. A las últimas palabras le siguió un suspiro. Intenté saltar de la cama pero no podía moverme. Tenía los miembros paralizados. La cabeza de la joven se inclinó de golpe hacia atrás. La mandíbula le colgaba flácida y la boca muy abierta con todo lo que había pasado. Desde el exterior volví a oír las calcajadas salvajes y diabólicas que llenaban el aire cada vez con más fuerza hasta que se hicieron tan patentes que se me quitó el sueño y me senté en la cama. Escuché. Llamaron a la puerta. Me acabé de espabilar y me di cuenta de que el sonido procedía del vestíbulo. Sin duda era el señor Trevor que volvía de la fiesta. La puerta del vestíbulo se abrió y se cerró. Luego llegó un sonido suave de pasos y voces que se fue diluyendo y la casa volvió a quedarse en silencio. Me mantuve despierto bastante tiempo pensando y paseando la vista por la habitación sobre todo por el cuadro y la cama vacía. Veía la luz de la luna y la noche se iluminaba de vez en cuando con el centelleo de un relámpago de verano. A ratos el grito de una lechuza rompía el silencio. Tumbado empecé a pensar en lo que había visto pero más tarde al cazar unos hechos con otros llegué a la conclusión de que había tenido el sueño que cabía esperar. si relacionaba el relámpago alguien llamando a la puerta del vestíbulo el grito de la lechuza la cama vacía y el rostro del cuadro había razones de sobra para explicar mi visión. El resto era por supuesto fruto de mi imaginación y la consecuencia natural de todos esos elementos juntos. Me levanté y miré por la ventana pero no vi nada salvo el amplio haz de luz de luna que brillaba sobre la superficie del lago que se extendía a lo lejos millas y millas hasta que su orilla se perdía en la neblina nocturna y sobre césped verde punteando de arbustos y matorrales que se encontraba entre el lago y la casa. La visión se había sin embargo el sueño supongo que debía llamarlo así había sido muy intenso no pude dormir más hasta que la luz del día entró por mi ventana entonces me invadió un ligero sueño más eslabones ya tarde me despertó Parks el mayordomo del señor trevor que solía ocuparse de mí cuando iba a visitar a mis amigos me trajo agua caliente y el periódico local mientras charlaba con él me olvidé por un rato de la angustia que me había sobrecogido por la noche Parks era serio y mayor un tipo de persona en peligro de extinción de esa clase de viejos criados tan orgullosos de su lealtad hereditaria para con sus señores como estos lo están de su nombre y su abolengo como todos los viejos sirvientes veneraba las tradiciones creía en ellas las tenía y mostraba el más profundo respeto hacia cualquier cosa que tuviera historia le pregunté si conocía algo de la leyenda de Scarpe me respondió con una mezcla de duda y vacilación como si sopesara una opinión que no tenía del todo clara bueno ya ve usted señorito Frank Scarpe es un lugar con tantos años que en torno a él debieran haberse forjado cientos de leyendas pero ha estado tanto tiempo sin habitar que nadie en el pueblo la recuerda parece como si este lugar hubiera estado olvidado de la gente me temo mucho señor que su auténtica historia se ha perdido qué quiere decir con eso de su auténtica historia le pregunté bueno señor quiero decir su verdadera historia y no esos chismes que cuentan la gente he oído a sepulturero contar algunas historias pero estoy casi seguro de que no eran verdad ni él mismo se las creía solo quería asustarnos y no ha oído ninguna historia que parezca real no señor y mire que he intentado enterarme de alguna ya sabe señorito frank que hay una especie de club formado por caballeros muy respetables que se reúne cada semana en la taberna en la taberna que hay en el pueblo me pidieron que fuera su presidente lo hablé con mi señor y me dio permiso para aceptar el cargo acepté porque ellos insistieron imaginé que esa era una buena forma de haber averiguaciones anoche estuve en el club por eso no estaba aquí para atenderle lo cual espero pueda disculparme al hablar de su club tan elegante Parks mostraba una mezcla de orgullo y superioridad y el efecto que conseguía crear en su interlocutor quedaba realzado por la franqueza con que hablaba le insistí en si no habría encontrado ningún indicio acerca de la existencia de algunas de las leyendas que debía ver sobre un lugar tan antiguo como aquel me respondió con descana bueno señor en el pueblo había una mujer terriblemente fea y chocha que debía de saber algo sobre Scarf porque cuando oía ese nombre mascullaba entre dientes algo sobre las espantosas historias y las épocas de horror y ese tipo de cosas pero no pude hacerle comprender lo que quería saber ni que me hablara el tema pero lo he intentado de veras Park porque no prueba de nuevo porque está muerta señor mientras Park hablaba de aquella vieja sentí ganas de reírme soy incapaz de describir cómo se recreaba al pronunciar las palabras horribles historias y época de horror había que haberlo visto y oído para comprender a lo que me refiero su voz se volvió profunda y misteriosa y casi se relamía de placer de sólo pensar que todo aquello podía ser la base para una pesadilla pero cuando me dijo que la mujer estaba muerta un sentimiento de incomprensión mezclado con pavor se apoderó de mí en ella en la mujer se había roto el último eslabón entre el misterioso pasado y yo sin que nunca más pudiera volver a recomponerse se habían perdido para siempre todas las leyendas y toda una tradición que provenía de extrañas coincidencias y de las creencias y la imaginación de antiquísimas familias de lugareños leales a su soberano señor me sentí triste y disgustado ni Parks ni yo intentamos continuar la conversación en ese momento el señor Trevor entró en mi habitación y tras intercambiar afectuosos saludos bajamos juntos a desayunar durante el desayuno la señora Trevor me preguntó que me había parecido el retrato de la joven que había en mi habitación muchas veces habíamos discutido acerca de los rasgos del carácter que dejan traslucir los retratos ambos nos teníamos por buenos fisionomistas así que me hizo la pregunta como si realmente le interesara mi opinión le dije que solo lo había mirado un instante de modo que prefería no emitir un juicio de valor sin llevar a cabo antes un estudio más minucioso pero lo poco que había visto me había causado buena impresión bueno Frank después del desayuno vuelve a mirar el retrato con atención y luego dime exactamente qué te parece después del desayuno hice lo que me había pedido y volví al comedor donde me esperabas en toda la señora Trevor y bien Frank qué te parece no me malinterpretes no es curiosidad más sana tengo razones para querer saberlo le dije lo que pensaba del carácter de la joven si algo había de cierto en la ciencia de la fisionomía ésta debía de haber sido extraordinaria entonces te gusta su cara a eso le respondí es una pena que no haya mujeres así hoy en día deben de verse extinguido con ser Joshua o con Greusel si encontrar una chica como creo que fue la modelo del retrato no pararía hasta hacerla mi esposa para sorpresa mía mi anfitriona dio un salto y se puso a aplaudir le pregunté qué pasaba se rió y me contestó con tono burrón imitando mi voz suponga por un momento que sus buenas intenciones se frustraran por mucho que quieras que algo ocurra si no ha de ocurrir no ocurrirá bueno añadí yo seguro que lo ha dicho por algo porque si no no habría dicho nada pero no la entiendo ah olvide comentarte Frank que ese retrato tiene un extraordinario parecido con Diana Fosterin sentí como el rubor se apoderaba de mi rostro ella también se dio cuenta y me cogió las manos entre las suyas mientras nos sentábamos en el sofá a continuación me dijo con ternura querido Frank no quiero bromear más contigo sobre este asunto estoy segura de que te gustará Diana me lo dice la admiración que te ha producido ese retrato y por lo que conozco de la naturaleza humana sé que tú también le gustarás tanto Charlie como yo deseamos verte casado y no habríamos querido para ti una esposa que no fuese la adecuada en toda mi vida he conocido una muchacha como Dee y si os gustáis a Charlie y a mí nos encantará ayudarte con la boda al menos en todo lo que podamos no digas nada ahora sabes perfectamente lo mucho que te queremos siempre te hemos tratado como un hijo y seguirá siéndolo aun cuando Dios quiera separar nuestros caminos olvídate pues de todo hasta que llegue el momento de conocer a Diana pero entiéndeme a menos que os améis de verdad no queremos veros casados en cualquier caso pase lo que pase solo queremos tu felicidad Dios te bendiga mi pequeño Frank mientras decía esto los ojos se le llenaron de lágrimas cuando terminó se inclinó me cogió la cabeza y me besó la frente con muchísima ternura luego se levantó suavemente y salió de la habitación sentí unas inmensas ganas de llorar sus palabras habían sido tiernas sensibles maternales pero no puedo describir la infinita ternura y amabilidad de su voz y sus gestos en lo más hondo de mi corazón deseé todo lo mejor para aquella mujer aunque la emoción impidió poner voz a mis plegarias en el mundo debe de haber mujeres como la señora Trevor pero en cualquier caso nunca he conocido ninguna como ella como es fácil imaginar estaba muy ansioso por conocer a la señorita Fostering durante el resto del día no pude quitarme la de la cabeza aquella tarde llegó una carta de la más joven de las Fostering en la que se disculpaba por no poder cumplir su promesa de visitar a mis anfitriones una tía suya con la que debía ir a París durante unos meses se había presentado de forma inesperada esa noche dormí en mi nueva habitación y no tuve más sueños ni visiones por la mañana me desperté medio avergonzado de haber hecho caso a algún tan infantil como el sueño que tuve mi primera noche en aquella casa antigua a la mañana siguiente después de desayunar iba yo por el pasillo y vi la puerta de mi antiguo dormitorio abierta así que entré a echar otro vistazo al retrato mientras lo miraba me preguntaba cómo aquel cuadro podría tener tanto parecido con la señorita Fostering como afirmaba la señora Trevor cuanto más pensaba en ello más confuso me sentía de repente volvió el sueño el rostro del cuadro y la figura de la cama los fantasmas fuera en la noche y las palabras siniestra el más bello y mejor mientras pensaba en ello se fueron golpeando en mi mente todas las posibles leyendas sobre aquella vieja casa comencé a sentir un zumbido en los oídos y la cabeza empezó a darme vueltas tuve que sentarme es posible me pregunté que haya caído alguna mandición sobre la familia que un día vivió en estas paredes y que ella la señorita Fostering pertenezca a esa familia cosas peores habían visto la idea se me antojaba terrible porque evocaba una realidad que yo había considerado un mero sueño provocado por mi imaginación habría sido horrible si esa idea me hubiera venido en la oscuridad y el silencio de la noche que feliz me sentía de estar a plena luz del día con un sol radiante y el aire invadido del trinar de los pájaros y el graznar estridente y penetrante de la colonia de grajos me quedé en la habitación un poco más pensando en la escena y como es natural cuando al fin me sobrepuse a mis temores la razón empezó a cuestionarse la autenticidad la verosimilitud del sueño comencé buscando pruebas para demostrar la falsedad de los hechos pero tras reflexionar un rato lo único que me pareció relevante fue la disculpa de la señorita Fostering en el sueño la joven aterrorizada estaba sola y el simple hecho de que fueran a venir de visita dos damas iba en contra de lo previsto pero como si los hechos conspiraran para que el sueño se cumpliera una de las hermanas no podía venir y la otra joven era la viva imagen del retrato que yo había visto en la visión me costaba aceptar que fuera un simple sueño decidí pedirle a la señora Trevor que me explicara el motivo del enorme parecido entre la señorita Fostering y la mujer del retrato así que salí en su búsqueda la encontré en el salón sola después de hablar de algunos asuntos intrascendentes le mencioné el tema del que quería encontrar información desde el día anterior la señora Trevor no había vuelto a mencionar el tema del matrimonio pero cuando nombré a la señorita Fostering pude ver una expresión de alegría en su rostro lo cual me produjo un gran placer no hizo ninguno de esos comentarios vulgares que algunas mujeres creen necesario cuando están hablando con un hombre sobre una muchacha con quien suponen que éste tiene algún afecto con su actitud logró que me sintiera cómodo mientras yo permanecía nervioso en el sofá tirando de la sebra telana de uno de los masacres consciente de que mis mejillas estaban rojas y de que mi voz sonaba forzada y antinatural ella simplemente dijo por supuesto Frank estoy dispuesta a charlar de la señorita Fostering o de cualquier cosa a continuación puso una señal en el libro que estaba leyendo lo dejó a un lado y cruzó los brazos me miró con una sonrisa solemne amable y expectante le pregunté si sabía algo de la historia de la familia Fostering nada salvo lo que ya te he contado su padre es una buena honorable familia aunque venida a menos tiene algo que ver con alguna familia de este condado con los primeros dueños de Scarpe por ejemplo no que yo sepa porque lo preguntas me gustaría averiguar por qué se parece tanto al retrato nunca me lo había planteado puede que exista alguna relación entre su familia y los Kirk los primeros propietarios de Scarpe se lo preguntaré cuando venga mientras tanto podemos ver si hay algún libro antiguo o algún árbol genealógico que nos lo aclare la biblioteca Frank ahora nuestra biblioteca está bastante bien porque además de nuestros libros también tenemos los que pertenecieron a la primitiva biblioteca de Scarpe están muy desordenados pero como sabemos lo mucho que disfrutas con ese trabajo estábamos esperando que llegaras para colocarlos nada me agradaría más que ordenar todos estos espléndidos libros qué magnífica biblioteca es una pena que esté en una casa privada nos pusimos a buscar algunos de esos viejos libros sobre la historia de las distintas familias que suele haber en casas antiguas así pude comprobar que la biblioteca de Scarpe era muy valiosa y mientras proseguíamos la búsqueda me tropecé con espléndidos y raros volúmenes que decidí examinar en mi tiempo libre ya que mi visita a Scarpe se iba a prolongar primero buscamos en las viejas carpetas de manuscritos y después de unas cuantas desilusiones encontramos por fin un gran volumen magníficamente impreso y encuadernado que contenía bocetos y planos de la casa aclaraciones sobre el estudio heráldico de los Kirk todas las familias con las que estaban relacionados y la historia de todas ellas cuidadosamente expuesta su título era el libro de Kirk estaba lleno de anécdotas y leyendas y contaba una buena parte de la tradición familiar como era justo el libro que necesitábamos nos seguimos buscando una vez desempolvado el volumen lo llevamos al gabinete de la señora Trevor donde podíamos analizarlo sin que nadie nos molestase en el índice encontramos el apellido Fostering al ir a la página señalada pudimos comprobar que las armas de los Kirk estaban cruzadas con los Fostering por el texto supimos que una de las hijas de Kirk se había casado con el hermano de Fostering en contra de la voluntad tanto del padre como del hermano de ella tras una profunda enemistad que duró unos 10 o 12 años este último por entonces señor de Scarpe se batió en duelo con el hermano del Fostering y lo mató al conocer la noticia Fostering juró vengar a su hermano juró que si dejaba de cortar la mano que había asesinado su hermano y no la clavaba en la puerta de los Fostering caerían sobre él y su estirpe la más terrible de las maldiciones la enemistad la enemistad se hizo tan visceral que parecía como si Kirk hubiera perdido la razón por ese asunto cuando se enteró del juramento de Fostering comprendió que tenía pocas posibilidades de vencer pues el enemigo lo superaba en el manejo de cualquier arma por ello decidió adoptar una forma de venganza con la que aún costándole la vida esperaba lograr acabar para siempre con su cuñado su propio juramento se volvería contra él envió a Fostering una carta en la que le maldecía a él y a toda su familia y pedía a Dios que se cumpliera esta maldición la carta terminaba pidiendo la muerte en cuerpo y alma y mente del primer Fostering que atravesara la puerta de Scarpe que esperaba fuera el más bello y mejor de la familia tras enviar la carta se cortó la mano derecha y la arrojó a un fuego que él mismo había encendido para tal propósito cuando las llamas se hubieran consumido por completo se clavó su propia espada y murió mientras leía las palabras el más bello y mejor me recorrió un escalofrío al instante volvió a hacerse presente mi sueño y me pareció escuchar de nuevo en mis oídos el eco de aquella risa diabólica miré a la señora Trevor y vi que se había quedado muy seria su rostro parecía asustado como si la hubiera invadido un pensamiento que ni ella misma fuera capaz de explicar yo me sentía más atemorizado que nunca nada hace aumentar más nuestros miedos que el ver que también atemorizan a los demás intenté ocultar mi pánico nos sentamos en silencio durante algunos minutos luego la señora Trevor se levantó y dijo ven conmigo vamos a ver el retrato recuerdo que dijo él y no ese retrato como si todo el tiempo hubiera estado pensando en el cuadro por una estreña coincidencia la sobrecogía el mismo pavor que había causado en mí la visión yo era la persona idónea para tener miedo fuimos al dormitorio y permanecimos de pie ante el cuadro su mirada parecía al fiel reflejo de nuestros temores en un tono un poco nervioso mi acompañante me dijo Frank descuelga el cuadro para que podamos ver la parte de atrás obedecí escrito en el mugriento lienzo con una extraña y anticuada caligrafía había un nombre y una fecha que tras muchas cábalas logramos deducir que correspondía a Margaret Kirk era el nombre de la dama que mencionaba el libro la señora Trevor se volvió y me miró con temor Frank esto no me gusta nada aquí hay algo raro estuve tentado de contarle mi sueño pero me dio vergüenza hacerlo además temí asustarla demasiado pues ya estaba bastante preocupada seguí mirando el cuadro para disimular mi turbación me extrañó que la parte de atrás del lienzo estuviera tan sucia en comparación con la pintura comenté este detalle con la señora Trevor se lo pensó unos instantes y de repente dijo ya sé lo que ha podido pasar ha estado dando la vuelta con el retrato mirando a la pared no dije ni una sola palabra volví a colgar el cuadro y regresamos al cabinete por el camino empecé a pensar que mi sueño era demasiado enverosímil como para hablar de él resulta muy difícil dar crédito a los horrores que crea la oscuridad cuando uno le envuelve la luz del sol era como si la señora Trevor hubiera estado pensando en lo mismo pues según entrábamos en la habitación me dijo Frank creo que los dos somos bastante genos al permitir que nuestra imaginación nos lleve tan lejos esa historia es simplemente una leyenda y tú y yo sabemos muy bien cómo un relato puede distorsionar hasta los hechos más inocentes lo único cierto en todo esto es que la familia Fostering estuvo emparentada con los Kirk y que el retrato es de la señorita Kirk quien se casó en contra de la voluntad de su padre parece que este se enfadó con ella por actuar así y como represalia volvió el cuadro contra la pared reacción por los demás muy común entre los padres enfadados de cualquier época pero nada más no hay nada más vamos a dejar de pensar en este asunto porque sólo nos va a hacer decir tonterías sin embargo independientemente de su parecido con Diana el cuadro es muy hermoso así que mandaré ponerlo en el comedor lo colgaron esa misma tarde pero la señora Trevor no volvió a hacer alusión alguna al tema la notaba un poco reservada al hablarme y me pareció raro era como si temiera que yo reanudara el tema prohibido creo que no quería que su imaginación la confundiera y desconfiaba de sí misma no obstante antes de la noche volvió a ser la misma pero nunca más tocó el asunto en cuestión aquella noche dormí bien sin sueños de ningún tipo a la mañana siguiente la tercera mañana del sueño al bajar a desayunar me anunciaron que podría ver a la señorita Fosselin antes de que llegara la tarde no pude evitar sonrojarme y balbucear algunos comentarios intrascendentes luego al levantar la vista con timidez vi a mi anfitrión a mirarme con una sonrisa más amable que de costumbre y dijo Frank ya sabes que ayer me asusté cuando estuvimos viendo el cuadro pero lo he pensado bien y he llegado a la conclusión de que no había ninguna razón para reaccionar así estoy segura de que estarás de acuerdo conmigo de hecho nuestros temores me parecen ahora más graciosos y creo que se lo contaré a Diana cuando llegue una vez más estuve a punto de contarle mi sueño pero de nuevo me retuvo la vergüenza sabía que la señora Trevor no iba a reír de mí ni iba a de menospreciar mis temores tenía demasiada clase y era demasiado buena como para hacer algo así además ambos habíamos compartido el mismo miedo cómo confesar mi temor a lo que ante los ojos de los otros no era más que un ridículo sueño cuando ella había conseguido dominar un miedo que se había apoderado de nosotros dos y que había surgido de una conjunción extraña de hechos parecía tan segura que yo no podía llevarle la contraria y así lo hice de momento la tercera mañana por la tarde había salido al jardín a tumbarme a la sombra de una inmensa haya cuando vi acercarse a la señora Trevor había estado leyendo las estrofas escritas con desánimo de shilly y mi corazón rebosaba melancolía y un vago anhelo de compasión humana había estado pensando en el cariño de la señora Trevor sentía por mí pero incluso ese cariño se me hacía insuficiente yo quería el amor de alguien más próximo a mí alguien con un espíritu similar al mío la señora Trevor no dejaba de ser para mí como una madre seguí pensando en la señorita Fostering casi podía verla a través de la imagen que tenía del retrato había empezado a preguntarme no estarás enamorándote cuando oí la voz de mi anfitriona que se acercaba hola Frank sabía que te encontraría aquí quiero que me acompañes a mi gabinete para qué le pregunté mientras me levantaba de la hierba y recogía el libro de shilly di ha llegado hace un rato quiero presentártela y que charlemos antes de cenar me contestó mientras nos dirigíamos a la casa pero no va a dejar que me cambie de ropa este no es el mejor traje para la tarde me sentía algo asustado ante aquella belleza desconocida que estaban a punto de presentarme tal vez era porque me había creído demasiado la predicción de la señora Trevor tonterías Frank hablas como si a una mujer le preocupase cómo va vestido un hombre entramos en el gabinete y vi a una joven sentada junto a una ventana que daba a la pista de cricket al oírnos se volvió hacia nosotros la señora Trevor nos presentó y enseguida nos enfrascamos en una agradable charla la contemplé como se puede suponer con algo más que curiosidad y me di cuenta de que la vía valía la pena admirarla era bellísima pero esa belleza no estaba en sus rasgos sino en la expresión de su rostro al principio no me fascinó tanto como lo haría después debido al maravilloso parecido que guardaba con la dama del retrato a la que me había acostumbrado pero no tardé en percibir la diferencia entre el retrato y la realidad un retrato por perfecto que sea nunca podrá superar al modelo siempre hay algo en el rostro de la persona que no puede reflejar un lienzo una diferencia mayor a la que hay entre la expresión que recoge el cuadro hermosa pese a todo y el movimiento de los rasgos y la variedad de la expresión en la realidad en un rostro de carne y hueso hay algo vivo y encantador que el arte no puede reproducir después de haber estado un rato charlando la señora Trevor dijo di cariño quiero contarte el descubrimiento que hemos hecho Frank y yo el señor Stanford siempre le llamó Frank le quiero más como a un hijo que como a un amigo le tengo mucho cariño tomó a la señorita Fosderín por la cintura se sentaron en el sofá y se dieron un beso la señora Trevor se volvió hacia mí y me dijo no me gusta que las damas se besen en presencia de un caballero pero es como si Frank no estuviera aquí este lugar es secreto y quien se atreva a entrar en él ha de atenerse a las consecuencias pero permíteme que te cuente nuestro descubrimiento entonces se puso a contar la leyenda y como habíamos encontrado el nombre de Margaret Kirk en el reverso del cuadro la señorita Fosderín se rió alegremente con aquella historia y de repente dijo ah se me había olvidado contárselo querida señora Trevor el otro día me llevé un susto tremendo pensé que no me iban a dejar venir la tía Deborah vino a vernos hace una semana para quedarse unos días con nosotros y cuando se enteró de que estaba a punto de hacer una visita a Scar pareció asustarse mucho fue a ver rápidamente a papá y le pidió que me prohibiera venir papá le preguntó por qué le pedía tal cosa y ella le contó una vieja maldición que caería sobre aquel de nosotros que viniera a Scarpe y es justo la misma historia que usted acaba de contarme dijo que estaba segura de que iba a ocurrir alguna desgracia si yo venía aquí como puede ver la leyenda también se conserva en nuestra familia hay no pueden imaginarse la escenita que formó entre papá y tía Débora ahora me río cada vez que lo pienso pero entonces no me hacía gracia pensar que la tía no me iba a dejar venir papá se puso muy serio y la tía creyó que se había salido con la suya pero papá se levantó y con esos modales suyos tan anticuados y pomposos le dijo Débora Diana le ha prometido a la señora Trébora hacerle una visita y por supuesto no va a faltar a su palabra si fuera por otra razón me pensaría dejarla o no ir a Scarpe siempre he intentado inculcarle a mis hijos que no se dejen influir por supersticiones como esa espero que actúen conforme a la educación que les he dado la pobre tía se quedó bastante desconcertada parecía como si durante unos instantes se hubiera quedado sin hablar de la sola posibilidad de que sus deseos no se tuvieran en cuenta ya sabe que los deseos de la tía Débora son órdenes para toda nuestra familia a esto la señora Trevor dijo espero que la señora Howard no se haya ofendido claro que no papá le habló seriamente y al final aunque con dificultad he de admitirlo consiguió convencerla de que sus temores eran infundados al menos lo obligó a aceptar que aquello que tenía no tenía ningún sentido se me vino a la cabeza una coprilla un hombre contra sí convencido cambiar su opinión solo ha fingido pero no dije nada la señorita Fostering terminó su historia la tía acabó deseándome que disfrutara de mi estancia aquí estoy segura de que así será señora Trevor eso espero querida durante la conversación me quedé muy sorprendido cuando se mencionó a la señora Howard intenté recordar dónde había oído su nombre Débora Howard de repente me acordé de todo la señora Howard era la señorita Fostering una vieja amiga de mi madre por eso me sonaba el nombre recordé que en cierta ocasión había venido a visitarnos con una niñita preciosa casi un bebé la niña era su sobrina comprendí porque aquel nombre me había resultado familiar y lo ocurrido en mi primera noche en Scarpe a pensar en mi sueño me acordé de que la señora Trevor solía llevar a la señorita Fostering a su gabinete así que le dije a esta última ¿cree usted en las leyendas? claro que no señor Stanford solo son sandeces entonces tampoco creerá en fantasmas ni en las visiones ¿no? ¿cómo iba a contarle mi sueño a una muchacha tan incrédula y sin embargo noté como si algo me susurrara que debía contárselo sin duda era una tontería por mi parte tener miedo a un sueño pero no podía evitarlo iba a arriesgarme a que se riera de mí para descargar mi mente cuando la señora Trevor se levantó de repente después de mirar el reloj y dijo queridos disculpadme no creí que fuera tan tarde he de salir a ver si han llegado los demás no quiero descuidar mis invitados todos nos fuimos del gabinete mientras salíamos sonó el Kong que anunciaba la hora de vestirse para la cena de modo que cada uno se fue a su habitación cuando bajé al salón me encontré reunidas allí a varias personas que habían ido llegando a lo largo de la tarde me las presentaron a todas y estuve charlando con ellas hasta que anunciaron la cena me tocó acompañar a la señorita Fostering al acabar la cena comprobé que nos conocíamos mucho mejor era una muchacha deliciosa y mientras la miraba pensé con un destello de satisfacción en la predicción de la señora Trevor de vez en cuando veía que nuestra anfitriona nos observaba al comprobar que charlábamos anidamblamente y que nos divertíamos se le dibujaba en el rostro una sonrisa de felicidad no era sino una forma de ocuparse de sus mejores amigos sin por ello olvidarse del resto de los presentes no importaba dónde se encontrara porque siempre se acordaba de que había personas que nunca olvidarían un detalle como aquel después de cenar no me apetecía ir con el resto de los caballeros al salón así que salí yo solo a pasear por el jardín a pensar en mis cosas sobre todo en la señorita Fosterín me abstraje por completo de la realidad más incluso de lo que hubiera deseado de repente tomé conciencia de mí mismo y miré a mi alrededor me había alejado bastante de la casa y caminaba en medio de la oscuridad por el oscuro paseo de viejos tejos eran tan grandes que no dejaban ver nada a ambos lados además como el sendero dibujaba una curva apenas podía ver nada delante ni detrás de mí miré hacia arriba y vi un cielo amarillento y luminoso cubierto de pesadas nubes que lo cruzaban perezosas la luna aún no había salido y aquella atmósfera de tinieblas me hizo recordar algunos de los cuadros encantados que tanto le gustaba pintar a William Blake reinaba una especie de vaga melancolía y un ambiente fantasmagórico que me produjo escalofríos así que aceleré el paso a lo lejos en el sendero se abría fui a dar a una pradera en pendiente salpicada aquí allá de tejos y de enormes matorrales coronados por unas inmensas flores a la derecha estaba la casa que se alzaba dusta y gigantesca en la oscuridad y a la izquierda el laco que se perdía ante las sombras de la noche la hierba iba desde el terraplén que rodeaba la casa hasta el borde del agua y sólo la interrumpía el sendero que serpenteaba alrededor de la vivienda dando un gran rodeo al acercarme a la casa se encendió una luz en la ventana que estaba justo enfrente cuando miré hacia arriba vi que era la habitación que salía en mi sueño sin darme cuenta me encontré subiendo por el terraplén y ya en la parte más alta pude ver a través del profundo foso que rodeaba la casa y observé atentamente el interior de la habitación temblé al mirar el paseo entre los tejos había sumido mi alma en un estado de tinieblas y desolación el sueño y todas sus visiones volvieron a aparecer ante mí en una forma tan nítida que de nuevo se apoderó de mí el terror pero ahora más intensamente que antes me fijé en la ropa de la cama y grité al ver que la cama en que yacía la mujer del retrato estaba ya hecha la otra cama en la que yo había dormido tenía las cortinas del dosel echadas no era sino un eslabón más en la cadena de la maldición mientras yo permanecía allí de pie contemplando la escena entró una sirvienta y bajó una de las persianas cuando estaba a punto de hacer lo mismo con la otra entró en la habitación la señorita Fosterin quien al ver lo que iba a hacer debió de decirle que lo dejara la sirvienta soltó la cuerda y subió la persiana que previamente había bajado después salió con su señora de la habitación yo estaba tan absorto en todo lo que ocurría allí que en ningún momento tuve sentimiento alguno de culpa por ver lo que sucedía en la habitación permanecí allí aterrado un rato más sin hacer nada el pánico crecía en mí de tal forma mientras pensaba en los acontecimientos de los últimos días que decidí contarle mi sueño a la señorita Fosterin con el fin de que no se asustase si veía algo parecido o al menos que estuviese preparada ante cualquier cosa que pudiera ocurrir tan pronto como tomé la decisión surgió la inevitable pregunta pero cuando me desagradaba profundamente tener que decírselo pero como ya lo había decidido pensé que lo mejor era contárselo cuanto antes por tanto decidí encaminarme hacia el salón donde sabía que encontraría a la señorita Fosterin y a la señora Trevor estaba claro que iba a ser partícipe a esta última de mi revelación como me horrorizaba volver a atravesar el tenebroso y oscuro bosque de tejos le di la vuelta a la casa y entré por la puerta de atrás desde donde encontré fácilmente el camino que llevaba al salón cuando entré la señora Trevor que estaba sentada cerca de la puerta me dijo alabado sea Dios Frank ¿dónde has estado para venir con esa cara tan pálida? cualquiera diría que has visto un fantasma le dije que había estado dando una vuelta por el jardín y no hice más comentarios no quería contar mi sueño delante de las personas con las que ella estaba hablando pues no las conocía de nada esperé durante un rato una oportunidad de charlar con ella solas pero sus obligaciones de anfitrión a la mantenían tan ocupada que no sirvió de nada así pues decidí contarle todos los hechos a la señorita Fostering y hacer lo mismo con la señora Trevor cuando hubiera una ocasión con bastante dificultad porque no quería que se notase conseguí sacar a la señorita Fostering del grupo de personas con la que estaba y me la llevé a uno de los alféizares con la disculpa con la disculpa de enseñarle lo hermosa que estaba la noche allí estábamos bastante aislados de cualquier intruso pues el hueco de la ventana lo cubrían unas inmensas cortinas que casi nos aislaban del resto de la gente como si hubiéramos estado en una sala aparte abordé el tema sin más temor temía que el menor contacto con el bullicio del salón pudiera desvanecer mis temores y romper la única barrera que se alzaba entre ella y el destino señorita Fostering sueña usted alguna vez oh sí con frecuencia pero la verdad es que la mayoría de las veces los sueños son ridículos porque lo dice bueno no importa si son buenos o malos mientras sueño me parecen reales pero al despertarme y cuando consigo recordarlos me parecen totalmente incoherentes la verdad es que no son más que una sarta de disparates ¿le gustan los sueños? claro que sí me gustan porque aunque puedan tener sentido o no más que un galimatías al despertarte mientras duermen son reales ¿creen los sueños? por supuesto que no señor Stanford ¿le gusta que se los cuenten? sí si son dignos de contarse ¿ha estado usted soñando con algo? cuéntemelo me encantará hacerlo se trata de un sueño que tiene que ver con usted y quiero contárselo ¿sobre mí? qué interesante por favor siga le conté todo mi sueño aunque primero mencioné nuestra conversación en el gabinete como forma de entrar en el asunto procuré no engrandecer el relato ni desviarme del tema traté de no incluir mis propias emociones y dejé que los hechos hablaran por sí solos me escuchó con gran atención pero al menos hasta donde yo pude apreciar mis palabras no produjeron en ella el menor atisbo de temor ni interpretó el sueño como un aviso cuando terminé se rió y dijo es delicioso y yo era esa chica que usted vio a la que le asustaban los fantasmas si papá lo oyera aunque no se trata más que de un sueño me soltaría una buena charla me encantaría soñar algo así tenga cuidado le dije sería horroroso podría ser incluso una prueba de que se ha cumplido la maldición de la leyenda que leímos en aquel libro y que usted oyó contar a su tía volvió a reírse e hizo un gesto con la cabeza por favor no diga más tonterías sino intente asustarme le aseguro que no va a conseguirlo le doy mi palabra de honor señorita voz de linde que no he hablado más en serio en toda mi vida no le parece que deberíamos volver al salón añadió tras una breve pausa quédese solo un momento se lo ruego le respondí lo que le he contado es verdad hablo en serio discúlpeme si lo que dije antes le hizo pensar que dudaba de su palabra tan solo lo dije porque no estoy de acuerdo con las conclusiones a las que ha llegado pensé que proveaba para asustarme señorita fostering no me atrevería a tomarme esa libertad pero me alegro de que confíe en mí ¿puedo pedirle un favor? ¿me promete una cosa? su respuesta fue clara no ¿de qué se trata? no se va a asustar de nada de lo que pueda ocurrir esta noche se rió otra vez no pensaba hacerlo ¿eso es todo? sí señorita fostering eso es todo pero quiero asegurarme de que no se va a alarmar de que estará preparada para cualquier cosa que pueda ocurrir tengo un espantoso presentimiento de que algo malo va a ocurrir algo en lo que me horroriza pensar y me sentiría más tranquilo si hiciera una cosa qué tontería bueno si realmente lo desea le diré que si voy a hacerlo o no cuando sepa de qué se trata su frivolidad se desvaneció cuando vio lo serio que estaba yo me miró fijamente y sin temor pero con una mirada tierna y casi piadosa como si se creyera era más fuerte que yo tenía un carácter libre e independiente pero en sus ojos había un atisbo de tristeza yo proseguí señorita fostering la peor parte de mi sueño fue ver la mirada de sufrimiento que había en el rostro de la joven cuando comprobaba que estaba sola le importaría llevarse alguna prenda y guardarla hasta la mañana para recordarle en caso de que ocurra algo que no está sola que alguien pensando en usted un ser humano pendiente de usted aunque el resto del mundo pueda estar dormido o muerto en mi excitación le hablé apasionadamente en cada instante creía cada vez más posible que ella pudiera padecer el mismo terror que me asaltaba a mí a veces desde aquella espantosa noche he pensado que las premoniciones no existen pero cuando la idea me asaltaba en la oscuridad no podía dejar de creer en ellas porque todo parecía pobrarse de fantasmas en mi febril imaginación aquella noche estaba totalmente seguro de que todo era una premonición el miedo que había sentido paseando entre los tejos y todos los pensamientos sombríos y fantasmales que habían surgido en medio de las tinieblas tenían mucha parte de culpa hubo una breve pausa la señorita Fosterin se inclinó sobre la ventana y miró a la oscuridad el cielo sin luna al cabo de un rato se volvió y me dijo pensativa la verdad señor Stanford es que no me gusta hacer nada por miedo a lo sobrenatural o por creer en ello sin embargo lo que me está pidiendo es tan sencillo que no voy a dudar ni por un momento en complacerle pero papá siempre me ha enseñado que es casi imposible que esas cosas de las que usted tiene tanto miedo ocurran y sé que se sentirá defraudado si yo hiciera algo que pudiera demostrar que creo en ello señorita Fosterin honestamente pienso que no hay hombre en el mundo que pueda desear menos que yo que usted o cualquiera desobedezca a su padre ya sea de palabra o de pensamiento y menos aún si su padre es pastor protestante pero le ruego que me haga caso no puede ocasionarle ningún mal y le aseguro que si no lo hace me sentiré el hombre más desgraciado he sufrido lo inimaginable en estos tres últimos días y esta noche siento un temor que no puedo expresarle con palabras sé que no tengo derecho a pedirle este favor y que no hay ningún motivo para pedírselo salvo que por suerte o por desgracia tuve ese sueño me disculpo de todo corazón por haberme tomado tan libertad pero créame actúo con la mejor intención estaba tan nervioso que me temblaban las piernas y me caían enormes gotas de sudor por la cara permanecimos callados un largo rato me había hecho a la idea de que iba a rechazar mi petición cuando ella habló de nuevo señor Stanford solo por el pretexto que ha puesto voy a aceptar hacer lo que me ha pedido por alguna extraña razón que no alcanzo a comprender veo que está usted muy preocupado y que no puedo evitar su sufrimiento de modo que haré lo que desea solo tiene que decirme que desea que haga al escucharla pensé que estaba enfadada conmigo no obstante le expliqué mis intenciones quiero que cuando se vaya a la cama se lleve con usted algún objeto que le recuerde lo que ha pasado entre nosotros dos de modo que pase lo que pase no se sienta sola ni asustada así lo haré ¿qué quiere que me lleve? mientras hablaba tenía un pañuelo en la mano puse mi mano sobre él y lo bendije con el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hice esto para que todo se le quedara grabado en la memoria y para asustarla un poco así sabrá le dije que no está sola al bendecir de aquella forma el pañuelo había conseguido de sobra mi objetivo la joven parecía atemorizada pero me lo agradeció con una dulce sonrisa veo que actúa con el corazón respondió y se lo agradezco mientras hablaba me dio la mano de una forma tan sincera y honesta que recordaba más el carácter independiente de un hombre que la timidez de una mujer al estrechársela sentí como la sangre me fluía por el rostro pero antes de permitir que la retirase se apoderó de mí un impulso que me hizo inclinarme y besársela ella la apartó rápidamente y dijo con frialdad no esperaba eso de usted créame no pretendía tomarme esa libertad es sólo una forma de expresarle mi gratitud me ha hecho un gran favor no tiene idea de cómo ha conseguido aliviar mi corazón tan atemorizado hace sólo una hora o no me habría reprochado haberla ofendido mientras me disculpaba la mira entristecido ella me miró sin temor y con una sonrisa de perdón movió la cabeza como para olvidarse del asunto permanecimos en silencio un instante y a continuación ella añadió me alegro de serle útil pero si hay alguna posibilidad de que se cumplan sus temores la primera beneficiada seré yo pero escúcheme no debe decir ni una sola palabra de esto a nadie pensarán que estamos locos no no señorita fostering yo puedo estar loco pero usted sólo hace lo que le parece que es una tontería para evitar que yo sufra pero no se lo puedo contar ni siquiera a la señora Trevor no tampoco a ella me moriría de vergüenza si alguien además de nosotros supiera algo de esto confía en mí guardaré el secreto si eso es lo que desea pase lo que pase esperaremos hasta mañana pero si mañana me río de usted espero que usted haga lo mismo se lo prometo espero poder reírme de todo esto a continuación nos reunimos con el resto de los invitados cuando me retiré a meditación aquella noche estaba demasiado nervioso como para poder dormirme pese a que mi promesa no me lo prohibía me dediqué a dar vueltas y a reflexionar no acababa de creerme lo que yo mismo pensaba que pasaría y sin embargo me sentía invadido por un temor incierto pensé en lo ocurrido la noche anterior sobre todo en el paseo después de la cena por aquel sendero entre los tejos y en la habitación que había visto en sueños de ahí mis recuerdos pasaron a profundo al feizar de la ventana donde había dado la prenda a la señorita Fosterín apenas podía creer que aquel encuentro hubiera sido real sabía que había ocurrido pero nada más me resultaba extrañísimo evocar una escena que ahora que ya había sucedido se me antojaba mitad comedia mitad tragedia y recordar que había ocurrido en secreto en este pragmático siglo XIX aunque bien podría haberlo oído un montón de gente pues a la señorita Fosterín y a mí solo nos cubría una cortina me sentía alterado en parte por los nervios en parte por la vergüenza que me producía pensar en todo aquello pero mis pensamientos volvieron a la forma en que la señorita Fosterín había accedido a mi extraña petición al pensar en ella la vergüenza que me producía pensar que podía haberme equivocado se convirtió en un rayo de esperanza recordé la predicción que había hecho la señora Trevor conozco bien al ser humano y creo que tú le gustarás y sentí que me había encariñado con la señorita Fosterín pero mi dicha se volvió enojo al pensar en lo que podía llegar a sufrir la sola idea de su dolor de su sufrimiento me produjo un desasosiego enorme mayor del que había sentido nunca volví a pensar en mi propio miedo y en mi sueño en todo lo que aquella visión había traído consigo volví a sentir un inmenso terror era como si presintiera que algo estaba a punto de suceder como si la tragedia se acercara a su clímax sabía que era muy tarde miré el reloj faltaban unos minutos para la una recordé que después de que el señor Trevor regresara a casa anoche de mi sueño el reloj había dado las doce en Skarp había un reloj que daba tan alto las horas que en bastantes millas a la redonda la gente se regía por él los minutos pasaban tan lentos que cada segundo parecía una eternidad estaba de pie con el reloj en la mano contando los segundos cuando de repente entró en la habitación una luz tan brillante que hizo que la que precedía de la vela que estaba en la mesa pareciera insignificante aquella luz que entraba a raudales por la ventana proyectó mis sombras sobre la pared mi corazón dejó de latir durante unos instantes y la sangre fluyó de forma tan violenta en mis sienes que se me nubló la vista y la cabeza me empezó a dar vueltas enseguida me recuperé y fui hacia la ventana con el temor de que mi sueño se volviera a repetir la luz seguía allí pero no había niños ni brujas ni demonios la luna acababa de salir y pude ver su reflejo al final del lago volví inquieto la mirada hacia el lugar donde había visto a los niños y a las brujas pero sólo vi los sombríos tejos y los altos matorrales de flores plateadas mesidos por el viento de la noche la luz hacía destacar la silueta de las flores y las hacía más llamativas mientras contemplaba la escena un pensamiento repentino cruzó por mi mente como un chispazo en un segundo comprendido de aquella visión la luz de la luna y su reflejo en el agua que penetraba en mi habitación era la luz de mi sueño o el fantasma que creí haber visto aquellos tres arbustos de flores plateadas eran los tres niños adorables y las hojas secas y el follaje oscuro de los tejos eran lo que a mí me habían parecido el diablo en cuanto al resto la cama vacía y el rostro del cuadro mi vago recuerdo del apellido Fostering y la olvidada leyenda de la maldición qué estúpido qué estúpido había sido había sido víctima de las circunstancias y de mi propia imaginación después pensé en las dudas que estarían asaltando a la señorita Fostering acaso el haberle contado mi sueño el haberle pedido una prenda todo ello junto a que fuera de noche y aquel paisaje tenebroso no producirían en ella el efecto que yo temía fue sólo en ese momento tan amargo tan amargo cuando me di cuenta de lo estúpido que había sido pero cómo le afectaría a ella mi angustia por un momento pensé en levantar a la señora Trevor y contarle todo lo ocurrido así podría acercarse a la habitación de la señorita Fostering y decirle que no había ningún motivo de alarma pero no tuve tiempo de hacerlo mientras me dirigía a la puerta el reloj dio la una oí un grito que procedía de la habitación que estaba debajo de la mía era un grito agudo más de sorpresa que de miedo la campanada del reloj había despertado sin duda la señorita Fostering y esta al asomarse a la ventana había visto las mismas figuras que yo le había descrito me precipité escaleras abajo y llegué a la puerta de su dormitorio que estaba justo debajo del que yo ocupaba estaba a punto de entrar cuando instintivamente el respeto a su intimidad me contuvo durante unos segundos permanecí allí de pie en silencio con la mano en el pomo de la puerta de dentro venía una voz su voz que exclamaba sorprendida todo esto está sucediendo de verdad estoy sola pero luego continuó en un tono más alegre no no estoy sola la prenda que él me dio oh gracias a Dios gracias a Dios sus palabras hicieron que una enorme dicha invadiera mi corazón noté que mi pecho se desbordaba y una lágrima de felicidad brotaron de mis ojos entonces comprendí que tenía la fuerza y el valor suficiente para enfrentarme yo solo al mundo por ella pero antes de que mis ilusiones tuvieran tiempo de hacerse realidad se desvanecieron de nuevo su voz salió de la habitación esta vez teñida de desesperación y me dejó helado de pies a cabeza ah todavía estás ahí oh Dios mío no me hagas perder la razón ojalá hubiera alguien a mi lado luego su voz sonó en tono de súplica no me dejará usted sola verdad su prenda sí recuerda su prenda ayúdeme ayúdeme ahora su voz se volvió entonces más frenética de repente oí un grito inarticulado de lamentación que reflejaba que reflejaba el terror que sentía al oír aquel grito agónico me di cuenta de que la locura no tardaría en apoderarse de ella de que yo ya había vacilado demasiado debía dejar a un lado los convencionalismos si quería remediar mi fatal error nada podía salvarla de salir mal parada de aquella situación tal vez la demencia tal vez la muerte salvo una muerte una fuerte impresión que rompiera el hechizo que dominaba su miedo y su imaginación desbordada me lancé sobre la puerta y entré en la habitación gritando valor valor no estás sola yo estoy aquí recuerda la prenda instintivamente agarró el pañuelo pero apenas oía mis palabras y tampoco parecía notar mi presencia estaba sentada en la cama tenía la cara desencajada por el miedo y miraba hacia afuera de fuera llegó el ulular de un búho que volaba por encima del lago ella también lo escuchó y chilló también se ríen ya no hay esperanza ni siquiera él se atreverá a enfrentarse a ellos a continuación sonto un grito tan salvaje tan desgarrado que nada más oírlo me puse a temblar y se me erizó el pelo por toda la casa se oían gritos de espanto tintineos de campanillas y pasos apresurados pero aquella desgraciada joven no era consciente de lo que ocurría a su alrededor ella seguía mirando por la ventana esperaba la consumación del sueño comprendí que había llegado el momento de actuar y de auto-involarse sólo había una manera de remediar mi error fatal lanzarme contra la ventana y tratar de esa forma de despertarla y de sacarla del trance no dije nada simplemente corrí por la habitación y me lancé de espaldas contra la gruesa lámina de cristal al volverme vi a la señora Trevor intercorriendo la armada en la habitación Diana Diana ¿qué ocurre? el cristal se rompió saltó en mil pedazos pude sentir como sus bordes afilados se me clavaban como cuchillos no me quejé del dolor que sentía porque encima del ruido de los pasos corriendo del crujir de los cristales y de los gritos que venían de dentro y fuera de la habitación pude escuchar su voz que gritaba con alegría estoy salvada los ha vencido luego se dejó caer en los brazos de la señora Trevor quien yacía tumbada en la cama sentí un choque fortísimo era como si todo el universo se hubiera llenado de chispas que de fuego que giraran a mi alrededor a la velocidad de la luz creí estar en el centro de un mundo en llamas a continuación oí el rumor de un viento que zumbaba cada vez más fuerte la oscuridad lo invadió todo y los sonidos se apagaron parecía que el mundo se hubiera acabado no recuerdo nada más después cuando recobré la conciencia me encontré echado en una cama en una habitación a oscuras me pregunté qué hacía allí e intenté mirar a mi alrededor pero ni siquiera pude mover la cabeza unos centímetros intenté hablar pero mi voz salía sin fuerza era como un susurro de otro mundo el esfuerzo para hablar hizo que perdiera de nuevo el conocimiento y la oscuridad me volvió a invadir poco a poco sentí algo de frío en la frente pero no sabía lo que era pensé en cientos de objetos pero no pude identificarlo con ninguno de ellos permanecí tumbado durante un tiempo y al cabo de un rato abrí los ojos y vi a mi madre inclinada sobre mí era su mano la que producía aquella agradable sensación de frescor en mi frente de todos modos me extrañé esperaba verla pero estaba sorprendido porque hacía mucho muchísimo tiempo que no la veía sabía que estaba muerta ¿estaría yo también muerto? la miré otra vez con más detenimiento y vi que sus rasgos desaparecían pero la expresión continuaba siendo la misma entonces fue el rostro tan querido y conocido de la señora Trevor el que poco a poco fue tomando forma ante mí sonrió al comprobar que la había reconocido y se inclinó a besarme con ternura cuando retiró la cabeza algo cálido me cayó en la cara me pregunté qué podía hacer y tras pensar un buen rato con los ojos cerrados llegué a la conclusión de que había sido una lágrima después de otro instante de reflexión abrí los ojos para saber por qué lloraba pero ya se había ido aunque las presianas no estaban echadas pude darme cuenta de que la habitación estaba casi oscuras me sentía más despierto y más fuerte que antes intenté llamar a la señora Trevor detrás de las cortinas de la cama se levantó de una silla una mujer y fue hacia la puerta más cuyo algo se volvió y me colocó la almohada ¿dónde está la señora Trevor? le pregunté sin fuerzas estaba aquí hace un momento la mujer se sonrió y respondió vuelve enseguida por Dios qué feliz se va a poner de verlo tan fuerte inconsciente al cabo de unos minutos la señora Trevor volvió a la habitación se inclinó sobre mí y me preguntó cómo me sentía le dije que estaba bien pero de repente me asaltó una idea y pregunté ¿qué me ha pasado? me contó que había estado enfermo muy enfermo pero que ahora me encontraba mejor algo no sé el qué me hizo recordar de golpe la habitación y el susto que había provocado el resto de la casa la sangre se me subió a la cabeza y me mareé pero la señora Trevor me sujetó con su brazo y unos instantes después me recobré y recuperé completamente la memoria me agarré con fuerza al brazo que me sostenía y le pregunté ¿ella está bien? dijo que estaba a salvo está bien calma querido calma está perfectamente no te preocupes no me está engañando le pregunté cuéntemelo todo lo soportaré ¿está bien o no? ha estado muy enferma pero ahora está mejor y más fuerte gracias a Dios me puse a llorar mitad de debilidad mitad de alegría la señora Trevor al darse cuenta gracias a su instinto femenino de que prefería quedarme solo se fue enseguida de la habitación después de hacerle un gesto la enfermera quien volvió a sentarse tras las cortinas de la cama estuve pensando un rato todo el tiempo que había transcurrido desde mi llegada a Scarpe hasta el momento en que perdí la conciencia después de estrellarme contra la ventana se me antojaba un sueño lentamente la oscuridad se fue apoderando la habitación y con mis pensamientos empecé a dar forma a los objetos que me rodeaban al final mis ojos agotados se cerraron a la realidad y en sueño seguí pensando en todo lo ocurrido tengo un vago recuerdo de haber comido algo y de haberme vuelto a dormir pero no recuerdo nada más hasta que me desperté por la mañana y volví a ver a la señora Trevor en la habitación se acercó a mi cama se sentó y me dijo ay Frank esta mañana tienes mejor cara y pareces más fuerte espero que te pongas bien muy pronto con sus hábiles y frías manos me colocó el hormodón y retiró el cabello que caía sobre mi frente le cogí la mano y se la besé hacerlo me llenó de felicidad luego le pregunté cómo estaba la señorita Fastering mejor esta mañana está mucho mejor lleva preguntando por ti desde que ha tenido fuerzas para hacerlo y hoy en cuanto le he dicho que te encontraba mejor se ha puesto muy contenta mientras hablaba me sentía enrojecer pero ella prosiguió me ha pedido que le permita verte en cuanto ambos estéis bien quiere agradecerte lo mucho que hiciste aquella espantosa noche pero ya basta no quiero contarte más batallas que te cuente ella lo que quiera agradecerme que haberla arrastrado hasta el borde de la locura o quizá hasta la muerte porque mis miedos tontos y mi imaginación hay señora Trevor sé que usted nunca se burla de nadie pero todo esto me parece una burla ella se inclinó sobre mí se sentó junto a mi cama y con el mismo grado de dulzura que de firmeza dijo algo que me hizo comprender que hablaba en serio si tuviera un hijo desearía que hubiera pensado como tú has pensado que hubiera actuado como tú has actuado lo estaría pidiendo día y noche y si mi hijo hubiera sufrido como tú has sufrido me inclinaría sobre él como me inclino sobre ti ahora y me sentiría feliz como me siento ahora de que hubiera pensado y actuado como un hombre de buen corazón daría gracias a Dios por haberme dado un hijo así y si hubiera muerto como al principio pensé que iba a ocurrir de a ti me sentiría una mujer feliz y orgullosa y me arrodillaría junto a su cuerpo sin vida como si sostuviera entre mis brazos a un hijo vivo como latía mi corazón débil pero emocionado mientras ella hablaba me sentía penado ante aquellos instintos maternales desaprovechados alegre porque una mujer honesta hubiera aprobado mi forma de actuar hacia una mujer a la que amaba dichoso por el profundo cariño que profesaba hacia mí no podía dudar de la autenticidad de sus palabras su rostro resplandecía al decirlas levanté los brazos con todas las fuerzas de que era capaz y le rodeé el cuello a continuación le susurré al oído una sola palabra madre no se lo esperaba porque se quedó atónita me abrazó con fuerza al mirar sus ojos llenos de amor y de una dicha tan anhelada pude sentir como una lluvia de lágrimas caía por mi rostro al contemplarla me sentí mejor más fuerte su felicidad consiguió darme fuerzas permaneció en silencio durante un momento luego como si hablase consigo misma dijo dios por fin me ha dado un hijo os lo agradezco oh padre perdonarme si en algún momento he dudado el hijo por el que tanto he rogado podía haber sido diferente del que anhelaba pero siempre hacéis las cosas lo mejor posible volvió a quedarse en silencio un instante mientras me sujetaba en sus brazos yo me sentía tremendamente feliz en torno a mí reinaba un amor un amor que llevaba esperando toda la vida el amor de una madre tan ansiado desde mi infancia en el orfanato había llegado al fin el amor de una mujer a la que quería tanto como a una madre y cuyo cariño estaba ahora tan cerca de mí empecé a sentirme cansado y la señora Trevor se recostó sobre la almohada me agradaba sobremanera observar sus maneras tan maternales por fin se había roto el hielo que nos separaba nos habíamos declarado nuestro cariño y esa mujer de cabellos blancos se sentía tan feliz con aquella declaración como el propio joven a la mañana siguiente me sentía algo más fuerte y un poco mejor todavía el otro día siempre me atendía la señora Trevor y lo que me contaba de la mejoría de la señorita Fostering contribuía a no poco animarme así fueron pasando los días pero aún habrían de transcurrir muchos más hasta que me permitieran levantarme de la cama un día la señora Trevor vino a mi habitación parecía como si estuviera gratamente sorprendida ya por entonces podía sentarme un rato cada día y había comenzado a recuperar fuerzas al menos a sentirme menos débil aunque aún estaba convaleciente Frank el médico dice que mañana te podemos cambiar de habitación y que ya puedes ir a verla como es de suponer estaba impaciente por ver a la señorita Fostering durante el tiempo que había estado incapaz de pensar a lo largo de mi enfermedad el único pensamiento que me había invadido día y noche había sido ella estaba enamorado de aquella joven incluso antes de la fatídica noche mi corazón se había cargado de confesarme aquel secreto mientras esperaba oír la campanada del reloj y comprendía la estupidez de mi sueño pero ahora no sólo amaba a aquella mujer sino que casi llegaba a idolatrar la imagen que tenía de ella nuestras conversaciones habían ayudado en gran medida a aumentar mi afecto ahora sólo ansiaba verla a la mañana siguiente me desperté antes de lo habitual y sentí que me subía la fiebre a medida que se acercaba el momento de verla sin embargo rápidamente me bajó la temperatura pues casi llegaron a amenazarme si no estaba en condiciones tendría que aplazar la visita para otro día por fin llegó el momento esperado sentado en mi silla de ruedas me llevaron al gabinete de la señora Trevor en cuanto entré miré por todas partes hasta que vi sentada en otra silla cerca de una de las ventanas a una joven que movía lánguidamente la cabeza y cuyos rasgos se parecían a los de la señorita Fosening estaba muy pálida y tenía la mirada perdida en el vacío daba la sensación de estar muy delicada pero ante mis ojos aquello no hacía sino ensalzar su belleza al verme un hermoso rubor se apoderó de su rostro e incluso tiñó de color su frente de alabastro pero la emoción se desvaneció enseguida se tranquileció y palideció incluso más que antes me acercaron la silla hasta ella y la señora Trevor mientras se inclinaba sobre ella y le daba un beso después de colocarle el cojín de la silla le dijo di mi amor he traído a Frank para que te vea podéis estar charlando un rato pero no olvides que las órdenes del médico son muy estrictas si cualquiera de los dos se pone nervioso por cualquier motivo me veré obligada a prohibiros con volva y saber hasta que estéis recuperados estas últimas palabras las dijo mientras salía de la habitación me sentí ruborizado y pálido con calor y frío mire a la señorita Fosselin y titubeé no obstante al cabo de unos dos segundos tomé aliento para hablar con ella señorita Fosselin espero que me perdone por todo el dolor y el peligro al que he expuesto solo por un estúpido miedo mío le aseguro que nada de lo que hice pero ella me interrumpió señor Stanford le ruego que no hable más he de agradecerle todas las atenciones que ha tenido conmigo no sabe lo orgullosa que estoy del valor y la madurez que demostró al rescatarme del horror de aquella escena diabólica al decir estas últimas palabras se puso más pálida incluso más de lo que ya lo estaba y empezó a temblar me asusté y dije en el tono más animado del que fui capaz no se preocupe cálmese todo acabado ya pasó no permita que el miedo se apodere de nuevo de usted aunque mis palabras la tranquilizaron no bastaron para acallar sus miedos al verla tan nerviosa llamé a la señora Trevor quien vino de la habitación contigua y se quedó hablando un rato con nosotros poco a poco la señora Trevor con su charla animosa consiguió calmar los temores de la señorita Fostering la pobre chica se había llevado un enorme susto y la sola idea de ser yo culpable me llenaba de angustia después de un rato de apacible charla conseguí animarme pero comencé a sentirme mareado y me llevaron de vuelta a mi cuarto y me acostaron durante muchos días que se me hicieron interminables continuó estando muy débil y apenas mejoraba veía a la señorita Fostering a diario y cada día la amaba más a medida que pasaban los días ella se fue recuperando y al cabo de unas semanas gozaba de cierta salud mientras yo seguía bastante débil su enfermedad solo había sido la consecuencia lógica del miedo que había pasado aquel desdichado día pero la mía era una debilidad tras un largo periodo de ansiedad que iba desde el momento en que tuve el sueño y la visión a la que se añadía la debilidad física producida por las heridas que me hice al atravesar la ventana durante toda aquella época la señora Trevor se portó conmigo como una madre me cuidó día y noche y en la medida en que fue capaz me hizo la vida lo más feliz posible pero el momento de mayor felicidad de aquellos días era cuando pensaba en una idea que se fue haciendo cada vez más patente Diana se preocupaba por mí a petición de la señora Trevor la joven se quedó más tiempo en Scarpe puesto que su padre se había ido al continente a pasar el invierno y así junto con mi madre adoptiva ella se ocupó de mí día tras día solo le preocupaba atender mis deseos y llegué a imaginármela como un ángel guardián pendiente de mí en todo momento con la peculiar hipersensibilidad que acompañaba a la postración física percibí que a medida que aumentaba su sentimiento de lástima aumentaba también su fortaleza mi amor crecía entre ambas realidades a veces a veces me preguntaba si no sería por simpatía y no sólo por pena por lo que se anticipaba mi voluntad y a mis deseos o si era amor lo que surgía como respuesta en su corazón cuando el mío latía por ella sus actos y palabras sólo daban muestras de ternura y lástima pero yo seguía esperando algo más de ella aquellos días de prolongada debilidad fueron para mí maravillosos realmente maravillosos solía mirarla durante horas durmante mientras ella permanecía sentada frente a mí leyendo o cosiendo y mis ojos se llenaban de lágrimas cuando pensaba en lo duro que sería morir y abandonarla la llama de mi amor ardía con tanta fuerza que pensaba en contra de mi educación religiosa que si moría dejaría lo mejor de mi ser en este mundo acostumbraba a imaginar no sin cierta fantasía no menos poderosa por ser menos real en lo que le diría si me encontrase totalmente recuperado le hablaría con palabras más nobles que estas con las que ahora doy vida a mis pensamientos mientras estuviera hablando con ella mi pasión mi honradez mis intenciones sinceras me harían tan elocuente que ella estaría encantada de escucharme pasearía con ella a la luz del sol por los bosques que se abrían ante mi ventana y me sentaría a sus pies en una loma cubierta de musgo junto a algún arroyo cantarín que saltara alegre entre las piedras y la miraría fijamente a los ojos donde mi futuro quedaría dibujado en un haz de luz le susurraría al oído dulces palabras de amor que me harían estremecer al pronunciarlas y a ella estremecerse al escucharlas se inclinaría sobre mí se me demostraría su amor y me dejaría manifestarle el mío sin reproches y luego vendría igual que la sombra de una nube se ciñe sobre el paisaje de abril esa idea amarga amarguísima de que todos aquellos momentos no eran sino un sueño y de que cuando llegara la hora cuando el tiempo se hubiera parado para siempre yo ya estaría seguramente bajo tierra y tal vez ella lloraría en el silencio de su habitación triste con lágrimas tristes por aquel amor y por mí después mis pensamientos se volverían menos egoístas e intentaban a imaginarme el tránsito amargo de mi muerte si es que de veras ella me amaba sé que una mujer no ama por el valor de lo que ama sino por la fuerza del cariño y de la admiración que siente hacia un hombre ideal que ella ve encarnado en un hombre concreto pero mis pensamientos siempre anhelaban que esos sueños de felicidad fueran proféticos pobre de mí había perdido toda fe en los sueños aún así no podía dejar de pensar que aunque mi visión no hubiera asustado a la señorita Fostering podría haberle asustado igual el efecto de la luz de la luna sobre los arbustos de flores plateadas y que gracias a la providencia yo había sido el instrumento que la había salvado de una impresión aún mayor de la que sufrió y ante la que quizá nadie la hubiera podido ayudar a tiempo era este pensamiento el que una y otra vez me llenaba de esperanza cada vez que recordaba su dolor por mi muerte los ojos se me llenaban de lágrimas unas lágrimas que borraban de mi mente todos mis temores entonces ella se acercaba a mí y me ponía su mano en la frente y me emburmuraba al oído dulces palabras de consuelo y de esperanza al sentir su aliento cálido en mi mejilla y al notar como me retiraba el pelo de la frente desaparecía toda sensación de dolor de angustia de inquietud y yo solo vivía la felicidad del presente en tales momentos lloraba de felicidad en silencio estaba casi demasiado débil e incluso me afectaban las cosas más triviales cualquier recuerdo perdido en la memoria de una palabra tierna de un gesto amable o de alguna pena o aflicción me sobrecogía durante horas y agitaba todas las fibras sensibles de mi ser lenta muy lentamente empecé a recuperarme pero durante muchos días me sentí un perfecto inútil al recobrar fuerzas también se fue consolidando mi pasión porque mi amor por Diana se había convertido en eso en una gran pasión la llevaba tan dentro de mis pensamientos que mi amor por ella era parte de mi ser sentía que si no estaba a su lado mi vida no tendría ningún sentido pero por extraño que parezca a medida que crecía mis fuerzas y mi pasión también me volvía más tímido en su presencia me sentía tan avergonzado y timorato que difícilmente me atrevía a mirarla a la cara y no era capaz ni siquiera de hablar salvo para responder alguna pregunta había dejado de soñar las ensoñaciones diurnas que ahora me invadían parecían salvajes y casi sacrílegas a mi imaginación pero cuando ella no me miraba habría sido feliz simplemente con verla o con oírla hablar podía decir cuando salía de casa o cuando entraba sus pasos eran la melodía más dulce después de su voz algunas veces se daba cuenta de mis tímidas miradas y entonces ante mi patente rubor aparecía en su rostro una sonrisa era dulce y femenina pero a veces yo pensaba que esa actitud no era más que una expresión de lástima que sentía por mí siempre estaba en mis pensamientos y estas dudas y temores me asaltaban constantemente me daba cuenta de que dar vueltas y vueltas al mismo asunto una manía que me sentía incapaz de evitar me perjudicaba quizá hasta el punto de retrasar mi recuperación un día me sentía muy triste tenía una amarga sensación de soledad poco normal en mí era un síntoma de que estaba recobrando la salud porque era como despertar de un sueño a la realidad con todos sus problemas y preocupaciones había una sensación de frialdad y soledad en el mundo y yo me sentía como si hubiese perdido algo sin haber ganado nada a cambio de hecho había perdido parte de mi sensación de independencia lógica en todo estado de postración pero aún no había recuperado las fuerzas me senté junto a la ventana en medio de la oscuridad y me quedé contemplando aquel jardín que las flores que llenan de dulzura el aire con su aroma hacen brillar en verano ahora solo lo iluminaban los tranquilos y suaves destellos de un sol de otoño y unas cuantas flores dispersas que habían sobrevivido a las primeras heladas allí sentado no podía dejar de pensar en cuál sería mi futuro sentía que iba recuperando las fuerzas y que la vida pasaba delante de mí como algo muy real cuando deseé en aquel momento tener el valor necesario para pedirle a Diana que se casara conmigo cualquier certeza habría sido mejor que aquella incertidumbre ante la que no dejaba de sufrir tenía pocas esperanzas de que me aceptara porque parecía que ahora se ocupara menos de mí que en los primeros días de mi enfermedad conforme me recuperaba ella parecía distanciarse de mí y cuanto más aumentaban mis miedos y mis dudas menos podía evitar pensar en la alegría que sentiría ella si me aceptaba o bien en la desesperación que me invadiría si me rechazaba aquel día cuando entró en mi habitación mis temores llegaron a sobrecogerme parecía más fuerte que de costumbre un ligero rubor sin duda síntoma de salud daba color a sus mejillas estaba tan adorable que no podía creer que una mujer sí aceptara ser mi esposa había algo de timidez en sus gestos cuando se acercó a hablar conmigo dio unos pequeños pasos a mi alrededor e hizo todas esas tareas que sólo la mano de una mujer sabe hacer a un inválido se volvió hacia mí dos o tres veces como si fuera a hablarme pero luego se giraba siempre en silencio sonrojada notaba que su corazón latía con fuerza por fin dijo Frank oh qué latido sentía al escuchar mi nombre salir de sus labios por primera vez la sangre se me subió a la cabeza y estuve a punto de marearme la calidez de su mano en mi frente me hizo revivir Frank puedo hablar contigo unos minutos con absoluta franqueza adelante me prometen no pensar que soy un poco femenina o algo por el estilo te aseguro que tengo razones para actuar así no porque sea poco femenina me lo prometes aquello lo dijo lenta y dubitativamente con un gran suspiro te lo prometo aún no estás todo lo recuperado que deberías el doctor dice que debe de haber alguna idea en tu mente a la que das vueltas y que está retrasando tu recuperación la señora Trevor y yo hemos estado hablando de ello hemos cambiado impresiones y creo que sabemos lo que te pasa pero Frank no debes palidecer ni sonrojarte de esa manera o tendré que irme me calmaré te lo prometo continúa las dos pensamos que te haría bien si hablamos contigo con franqueza y queremos saber si estamos en lo cierto la señora Trevor creyó que era mejor que yo hablara contigo y qué es lo que pensáis que me ocurre hasta ahora aunque ella se había mostrado muy emocionada el tono de su voz había sido fuerte y claro pero a esta última pregunta respondió más bajo y con mucha vacilación tú estás muy encariñado conmigo y temes que yo temes que yo no te ame aquí un torrente de lágrimas interrumpió su voz y volvió la cabeza Diana dije mi querida Diana y le abrí mis brazos el rubor se extendió por su rostro y cuello entonces se volvió y apoyó su cabeza sobre mi hombro un débil brazo rodeó su cintura mientras mi otra mano descansaba sobre su cabeza no dije nada no podía hablar pero sentía los latidos de su corazón y pensé que si moría sería feliz para siempre si es que existe la memoria en el más allá durante un largo rato maravilloso instante ella se quedó así y poco a poco nuestros corazones cesaron de latir con tanta fuerza esta fue nuestra declaración de amor ni palabras vacías ni promesas apasionadas el silencio y la sensación de cariño entre nosotros era más dulce de lo que puedan ser las palabras Diana levantó la cabeza y me miró a los ojos sin miedo pero con dulzura y me preguntó oh Frank ¿crees que hice bien al decírtelo? ¿no habría sido mejor si hubiera esperado? ella leyó mis deseos en mis ojos y recostó la cabeza sobre mí la besé en la frente y recé con fervor gracias Señor todo ha sucedido como tenía que suceder que Dios bendiga a mi amada esposa por los siglos de los siglos Amén dijo una voz dulce y tierna los dos levantamos la vista sin vergüenza habíamos reconocido la voz de mi segunda madre su rostro bañado en lágrimas de felicidad se iluminó con un rayo de sol que acababa de penetrar por la ventana fin